Hoy yo te tengo que decir que lo nuestro no es normal ¿Dónde vamos a parar con la locura de este amor? Y no logro imaginar que lo nuestro terminó No me digas que no, te lo pido por favor Estoy enamorado de ti, sabiendo que no conviene Mi corazón si te quiere y todo lo daría por ti Pero tú no me quieres, pero tú no me quieres Y la verdad que estoy bien enchulado Esto es que mis veces me tienen enredado Es que para mí las cosas del amor Las tres virulentas me cantan de amor Pa' que me dejan de probar Todo el sanitario y todo tu olor Lechaste riendas a mi corazón Con tus siluetas diciendo canción Yo si te quiero, te lo juro Camaroncito duro Sácame de este apuro Es que ella va corriendo Lo siento Pero en cuestión de sentimiento Yo prefiero hacerlo despacito Baby, te noto desenfocada Te noto algo desenamorada Vamos a tener un evento puro rendimiento Para que no nos parte nada Quiero decirte solo que Todavía te esperaré Con el miedo de que esta historia Para ti sea solo un juego Me tratas como un muñequito Te ruego daño no me hagas Yo solo estoy enamorado Estoy enamorado Sabiendo que no conviene Mi corazón si te quiere Y todo lo daría por ti Pero tú no me quieres 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 Pero tú no me quieres